En Envigado estamos felices porque en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel, nuestros silleteros son protagonistas. Este año casi 40 silleteros y 9 silleteritos de las veredas Perico y Pantanillo del municipio de Envigado serán los protagonistas del hermoso y colorido recorrido por las calles de nuestra ciudad señorial. La Administración Municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez invita a propios y visitantes para que asistan este 4 de septiembre al Parque de San José desde las 9.30 de la mañana en donde podrán apreciar a todos los silleteros y acompañar el recorrido que iniciará a las 10 de la mañana hacia el Parque Principal de Envigado. Sabías que en Envigado tenemos más de 27 silleteros de las veredas de Perico y Pantanillo, así que aprovecha esta gran oportunidad donde los vamos a tener por todas nuestras vías, mostrando esas grandes obras de arte que ellos hacen para todos nosotros. Para esta muestra silletera fueron un total de 38 empresas privadas, secretarías de despacho, entes descentralizados y entidades los que se vincularon como padrinos para impulsar y apoyar el talento de los floricultores y campesinos envigadeños por medio de una silleta. Vivamos juntos esta muestra silletera. Envigado es tradición. Juntos sumamos por Envigado.